Muy buenas tardes amigos, todos bienvenidos a un día más de información de Duarte Aux KJ La mejor información deportiva de la red Hoy vamos con la información del día 18 de mayo Un resumen de lo que hicimos ayer Ayer por aquí no le di información de MLB Pero si le di unos tips importantes Le hablé de tres jugadas que están amañadas Y le hablé de dos partidos que se deberían andar en alta Por el clima que hay en ese estadio Así que pendiente con esos tips Pero si le dimos NHL aquí Aquí les dimos, estamos ligándola para la noche Carolina a ganar Le dimos Colorado a ganar y alta Y le dimos Boston en baja Así que vamos a ligar eso Mañana de todas maneras comentamos sobre esa jugadita que le dimos por aquí de regalo a todos ustedes Hoy fue un día más o menos Bueno, aunque yo mandé a los míos, a mi grupo especial A jugar todo fuerte en la MLB En el béisbol Que es para la noche Porque los lunes son difíciles en el fútbol Difícil Por eso escogí el reto escalera para que arrancara hoy martes ¿Qué es el reto escalera? Bueno, el reto escalera es una jugada que yo voy a dar por aquí Y vamos todos los días a jugar Lo que nos ganemos todo el día siguiente En el partido que yo le voy dando por aquí Los dos primeros partidos son los más importantes Porque esos dos primeros partidos nos van a hacer que doblemos nuestra apuesta El monto de arranque Si arrancaste con 5 dólares va a ser 10 O más de 10 Si arrancaste con 10 va a ser 20 o más de 20 ¿Qué vas a hacer ahí? Vas a retirar la mitad Y de ahí en adelante A partir del tercer día del juego Vas a empezar a seguir jugando Solo con la ganancia No tiene ningún tipo de riesgo Yo por lo menos voy a arrancar con 30 Con 30 euros Y todos los días les voy a mostrar por aquí Cuánto voy ganándome Y cuánto voy a ir jugando Eso es un cuadrito Yo lo voy a hacer y lo voy a dejar publicado En mi cuenta de Telegram El que no tenga mi grupo de Telegram Aquí en el primer video Voy a dejarle enlace para que me sigan Síganme en Telegram Para que vean todo lo que voy a ir jugando diario Y cuánto nos vamos a ir ganando Y cuánto vamos a ir invirtiendo ¿Ok? Me siguen por ahí Pero fíjense La primera jugada Que es la que vamos a hacer mañana Donde yo voy a apostar 30 dólares Y está pagando unos 60 Eso me va a generar a mí unos 48 dólares de ganancia Va a ser el lacio El lacio a ganar ¿Ok? Esos 48 dólares que me voy a ganar ahí Todo, todo lo voy a jugar el día siguiente Al Webhan El Webhan El Webhan está pagando más o menos 1.68 O sea que si yo jugando esos 48 dólares A 1.68 Eso me va a generar una ganancia De 80.64 Esos 80.64 Que me van a ganar con el Webhan Voy a retirar los 30 Que puse de arranque Y ahí no estaría arriesgando nada Y voy a seguir jugando El tercer día Solo con la ganancia Que en mi caso sería Unos 40.32 ¿Ok? De todas maneras El cuadro lo pueden ver Lo voy a dejar En mi grupo de Telegram Métanse en mi grupo de Telegram Aquí voy a dejar el enlace En el primer comentario ¿Ok? Entonces el primer juego Que vamos a hacer mañana En el rato de Calera Va a ser el Lazio a ganar Todo lo que se gane En el Lazio Ustedes pueden arrancar Con el monto que quieran Un dólar Dos dólares Tres dólares Cinco El día Lazio Los 30 O lo que ustedes Vayan a agarrar de arranque Todo lo que se gane Con el Lazio El día siguiente Se lo van a meter Al Webhan El día 19 ¿Ok? Pendiente Bueno muchachos Pendiente Que ahorita Vienen muchos ataques Vienen muchos ataques Por aquí No van a atacar muchísimo Porque se están uniendo Gente para atacar Como no pueden A veces solo Se buscan grupitos Se buscan otros Afiliados por ahí Para que Empiecen a atacar El canal Pendiente De todas maneras Ustedes van a saber Quienes son Porque a veces Dicen cosas sin sentido Como por lo menos Hoy uno dijo ahí Que es mucho más Lo que tú pierdes Que lo que tú ganas O sea Esa persona Se ve que no nos lleva Un seguimiento Aquí del canal Porque si lo llevara Viera que nosotros Estamos manejando Un 78% Más o menos De efectividad Aquí en los regalos Regalos Que no es lo más fío Lo más fío Es solamente para los afiliados Pero de todas maneras Estén muy alertas Porque van a empezar Hasta aquí Por aquí Por el canal Y no quiero que ustedes Los confunden Fíjense algo Para mañana Arranca el playoff De la NBA En el playoff De la NBA Mañana vamos a jugar Los dos dueños de casa Indiana se enfrentan A Charlotte Vamos a jugar Indiana a ganar Y Boston se enfrenta A Washington Vamos a jugar Boston a ganar Indiana Y Boston a ganar A ganar mañana En la NBA En el playoff El comienzo del playoff Para los seguidores Que yo les doy Animalitos Vamos a invitar Los animalitos Que he regalado por aquí El otro día Regalé Uno y se pegó En las dos loterías Ayer regalé El 0-1 El carnero Se pegó también En las dos loterías Y para hoy Para mañana Miércoles Perdón Para mañana Martes Les tengo de regalo El 28 A los de Venezuela 28 Samuro Y a los que son De Perú Colombia Y República Dominicana Van a jugar El 15 El zorro Ok Ese es el regalito Del animalito Secreto Para mañana Otra jugada Que les tengo Por aquí Para mañana Copa Libertadores En la Copa Libertadores Vamos a jugar Una bomba La bomba mañana De la Copa Libertadores Va a ser En el juego Del Junior De Colombia Se enfrenta mañana A un equipo De Brasil El Fluminense En ese partido Vamos a jugar El empate El empate Ok Y en la MLB Como siempre Por aquí Dándoles regalos De la MLB Con todo Para mañana Vamos a jugar Una hembra San Francisco A mi me gusta ganar Pero están dándole Carrera y media Ventaja Entonces vamos a tomar Esa carrera Ventaja y media Y vamos seguro Vamos a jugar El de Handicam Más carrera y media De San Francisco Que mañana Se enfrenta a Cincinnati Ok En la MLB Pero señores Mañana con todos Los afiliados pendientes Que esta noche Le voy a pasar Una jugada Tengo dos confirmadas Ok Así que pendientes Para mañana Reventarla Y bueno Esta semana De lujo Esta semana Hay demasiada información MLB Hay fútbol Hay liga Doble jornada En algunos En algunos países Y el reto Y el reto escalera Que arranca mañana Con todo pendiente Suscríbete O afiliate A mi grupo De Telegram Para que veas El cuadrito Como va Y el reto Escalera Día a día Y lo vamos a reventar Bueno Sin más nada Que decirle Muchísimas gracias A seguir apoyando El canal Muchachos A seguir apoyando El canal A mi no me pagan Por ese Enlace O sea Ese me gusta O sea Que Dele con confianza Ok Bueno Muchachos Vamos con todo A seguir apoyando El canal Mañana Tengo dos Hembras de lujo Si pasamos Los 250 Me gustan Ok Ya le di los dos Primero Juego Del reto Calera Pendiente A ganar Chao